El día de hoy en la semana de lactancia materna vamos a hablar del tema de lactancia materna y mamás sospechosas o enfermas por SADCOVID-2. La primera pregunta que es muy frecuente es si mi bebé puede nacer por parto natural o a fuerza tiene que ser cesárea. Te puedo comentar que en el caso de mamás confirmadas o sospechosas por COVID-19 el parto natural no está contraindicado, incluso podemos hacer apego inmediato. Recuerden que la OMS nos marca en los 10 pasos de la lactancia materna el parto natural, el apego inmediato y la lactancia materna en los primeros 30-60 minutos de vida del recién nacido. Es por eso que es muy importante hacer estas tres labores aún con sospecha o confirmación de esta infección. ¿Todas las mamás deben de tener un cubrebocas al momento del nacimiento? Sí, esto es debido a que las partículas que expedimos al momento de hablar, toser, incluso las mamás al momento de pujar, pueden sacar la infección. Sí es importante que usen un cubrebocas grado médico. Otro punto muy importante es el inicio de la lactancia materna. Como ya se los comenté, tiene que ser en la primera hora de vida del recién nacido. El contacto piel con piel no está contraindicado. Incluso es una práctica que nos va a ayudar a mejorar la lactancia materna. Si la mamá tosió en alguno de sus senos, lo único importante es un lavado con agua y jabón. Lo demás nada más hay que mantener adecuada higiene. Siempre la mamá debe de portar su cubrebocas. El alojamiento conjunto sigue siendo indicado. ¿A qué me refiero con alojamiento conjunto? Que el bebé permanezca en tu habitación junto contigo. Esto a su vez nos va a favorecer la lactancia materna. Que trates de mantener tu casa ventilada. ¿Qué es esto? Que en la medida de lo posible hagas que las ventanas estén abiertas y pueda haber una corriente de aire que nos ayude a no mantener el virus en tu casa. Las personas que están dentro de casa, lo recomendable es, si ya están enfermas de COVID-19, mantener su distancia. Si no están enfermas, también mantenerla para evitar ser contagiados. La GOMS nos indica que este riesgo es mínimo y que no supera el riesgo de una lactancia materna. Recuerden que la lactancia materna es el principal alimento para todo recién nacido y que nos previene muertes y nos ayuda a favorecer la ganancia de peso en bebés prematuros y en bebés de bajo peso. Además de que tú por la lactancia materna estás pasando anticuerpos que lo van a ayudar a defenderse de esta enfermedad. Es muy importante que mantengas las áreas limpias y con limpieza frecuente. Es muy importante que tengas un lavado de manos frecuentemente además de un cambio de tu cubrebocas al menos por día. También es importante que no te toques la cara y que no toques el cubrebocas. Al momento de retirarlo siempre hay que hacerlo en un lugar seguro. Por eso te pido que siempre estés en contacto con tu médico, tanto tu médico neonatólogo como tu médico ginecólogo para que en conjunto tomemos la mejor decisión. Cada caso debe de ser individualizado. Muchas gracias por su atención y espero que esta información les haya sido de su utilidad. Recuerden que Reina Madre contamos con todo lo mejor para la atención de tu bebé y la mamá embarazada.